Y nuevamente, el Grupo 5 No sé lo que sientes, no quiero creer Que te haya dolido, que no esté contigo Y si es que me amas, que me quieres ver Que soy el único que tú has querido Un día te hice, eso ya pasó Fue muy difícil echarme al olvido Y yo acepté con resignación Ayer cuando tú terminaste conmigo Y me llamas cobarde porque no te amo Y que es tan difícil y te cuesta aceptar Que en este ocasión no hubieras perdido Un día tuviste tu oportunidad Dejabas robarte porque no te amo Y que es tan difícil y te cuesta aceptar Que en este ocasión no hubieras perdido Un día tuviste tu oportunidad No sé lo que sientes, no quiero creer Que te haya dolido, que no esté contigo Y si es que me amas, que me quieres ver Que soy el único que tú has querido Y un día te hice, eso ya pasó Fue muy difícil echarme al olvido Y yo acepté con resignación Ayer cuando tú terminaste conmigo Me llamas cobarde porque no te amo Y que es tan difícil y te cuesta aceptar Que en este ocasión no hubieras perdido Un día tuviste tu oportunidad Me llamas cobarde porque no te amo Y que es tan difícil y te cuesta aceptar Que en este ocasión no hubieras perdido Un día tuviste tu oportunidad Me llamas cobarde porque no te amo Y que es tan difícil y te cuesta aceptar Que en este ocasión no hubieras perdido Un día tuviste tu oportunidad Me llamas cobarde porque no te amo Y que es tan difícil y te cuesta aceptar Que en este ocasión no hubieras perdido Un día tuviste tu oportunidad O sea, no te amo Loop 5 library Movistar Where General Nope No 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 Gracias por ver el video.